Aquí estamos muy contentos festejando los 52 años de la escuela y la inauguración del patio. Se le colocó los mosaicos que tanto anhelábamos, así que hoy en un hermoso acto, con la presencia del intendente, con la presencia de otras instituciones y la hermana de 9 de julio, de la capilla 9 de julio, inauguramos este hermoso patio como regalo de cumpleaños a la Escuela Gaucho. Hace una semana cuando veníamos parecía que no se llegaba por el tiempo, por el trabajo, pero se concretó, sí se concretó, trabajaron día y noche los empleados municipales y concretaron el trabajo, así que cumplidos, trabajo cumplido y desde ya muy agradecido. ¿Cuál es el próximo objetivo ahora de trabajo? Porque sabemos que la escuela es incansable, los padres y cooperadora UMA. Sí, recién me estaban diciendo los maestros, nos falta el escenario, así que tendremos que trabajar para el escenario. Muchísimas felicidades y qué mejor manera de disfrutarlo a través de una nueva instalación que se le brinda a las chicas. Sí, es hermoso, pero yo sobre todo hay un hincapié en el trabajo en red. Escuela, municipio y comunidad tienen que estar unidos para que estos sueños se concreten. Una institución que valora profundamente los logrados de estos años, que busca la calidad en su desempeño y hace esfuerzos por el poder de una forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos independientes. Una institución que se articula permanente con la comunidad. Porque la comunidad es comienzo, es siempre un debil, un intento, un avance. Producto de la unidad que se mantiene con todos los miembros de la comunidad rural y de la comunidad local. y de la comunidad rural, surge la obra que hoy queremos estar inaugurada, de vital importancia para el pecado de la integridad física de nuestros niños y niños. Este piso está rodeado por todos. De allá por parte de la comunidad y de la mano de obra, y no tan solo de la mano de obra del concilio, sino también de los pretes para el traslado de los retos de Nelantragán a Aguarae, tres llaves a cargo del concilio en Aguarae, por parte del señor Jorge Aguara. Como ex alumno de esta escuela, hace 48 años, yo también terminaba para ser enfocado en el desarrollo educativo. Y en ese tiempo ya existía ese piso que anteriormente lo es todo, lo está en la casa, también el piso que tenía este establecimiento educativo, este patro. Y cuando hace un tiempo atrás, la cooperativa con la señora directora me planteaba la necesidad de trabajar en forma conjunta entre la cooperativa, el total y el municipio, para poder poner un piso nuevo ahí en el patio donde todos los niños desarrollan sus actividades y en el ambiente, nosotros damos ningún momento y ningún apoyo para que se haga ese trabajo. La cooperativa con su trabajo, como explicaba la señora directora, y en el municipio, a través de la cooperativa, la cooperativa, hemos tenido que ir a trabajar todos los días, 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 para poder llegar a cumplir este momento, porque, bueno, la lavada, la independencia climática que tenía, mucha lluvia, por ahí nos permitía que el trabajo pudiera hacerse el mismo informe. Pero bueno, lo hemos terminado, se han cumplido, digo que tenían los operadores, que tenían la dirección de la señora, que los proyectos, que se tengan un piso nuevo. Ahí está, hoy en el momento, después de las condiciones, para que todos los niños de la escuela puedan disfrutarlo, puedan pasarlo y puedan tener una mejor calidad de vida. Así también, desde nuestro gobierno, hemos venido a trabajar con muchas cosas, este depredado, que el municipio de la República, que estaba haciendo a la escuela por los 52 años. Cuando cumplió los 50 años, también, el medio del Estado General, a la escuela, hicimos la herida, a la escuela, porque el pueblo sufrió, y se fue a la hora hace dos años atrás. Y bueno, también, ese mano, los hermanos, que es los chicos hoy, que antes no lo tenían, y que a los profesores permanentes, también desde el municipio, los profesores, y hemos estado trabajando, para darle algo más, a los chicos de la cara del pueblo. Así que bueno, nada más que esto, desean que a todos los padres, desean a los pacientes, que trabajan, y en la media, acá en la escuela, decirle que, que estén en tu vida ahora, los profesores, para siempre, a la gente, a los niños, a los padres, a todos, a la escuela y la escuela, mi saludo, y me agradecemos también, por todo lo que hacen ustedes, como es ese, a los que uno, por esta mañana, y por esta mañana, muchas gracias, y muchas gracias. ¡Gracias!